El desarrollo de nuestros jóvenes en las diversas áreas de la vida personal, profesional y académica es la clave para el futuro mejor en Guerrero, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la fase inicial del concurso estatal Emprende Edu 2022, iniciativa que busca impulsar el desarrollo de proyectos de tipo tecnológico, agroindustrial, sustentable y sostenible por parte de alumnos del nivel medio superior. En el evento realizado en el Parque Papagayo, la gobernadora se comprometió a seguir apoyando a los jóvenes a través de diversas iniciativas que permitan generar mejores condiciones de desarrollo y oportunidades para este sector. La mandataria estatal celebró la realización del concurso en donde conjuntan esfuerzos la Secretaría de Educación Guerrero y el Instituto Guerrerense del Emprendedor para promover el talento de los jóvenes estudiantes. Por ello, los invitó a redoblar esfuerzos y a promover el trabajo en equipo para que Guerrero se transforme en una tierra de oportunidades para los jóvenes con un desarrollo económico con justicias y responsabilidad social, con la meta clara de colocar a la entidad en los primeros lugares de todo lo bueno. En su participación del titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Aldaña, dijo que en Guerrero se trabaja por una gran transformación educativa, con impulso a la ciencia y a la innovación. El funcionario destacó el apoyo que la gobernadora Evelyn Salgado le ha dado a la educación. Por su parte, el director de proyectos y financiamiento del INGE, Carlos Sánchez García, detalló que este programa promueve la capacitación en estudiantes de nivel medio superior y se enfoca al impulso de nuevas iniciativas que permitan promover el espíritu emprendedor de los jóvenes. Además de que se fomenta el trabajo en equipo, se incentiva al sector y se combate la deserción escolar. A nombre de los estudiantes, Edith López Aburto, del Bachillerat Intercultural Plantel 03 de la Comunidad de Pueblo Hidalgo en San Luis Acatlán, agradeció el apoyo de la gobernadora, quien con su visión y esfuerzo ha generado más y mejores oportunidades para los jóvenes. Enseguida, la gobernadora realizó un recorrido por los stands en donde se exhiben los siete ganadores regionales. Participaron con otros jóvenes provenientes de la misma región. Posteriormente, los ganadores compiten con otros proyectos a nivel estatal. Los proyectos concursantes son tejido y elaboración de huipiles y servilletas de telar de cintura del Bachillerato Intercultural Plantel 04 de la Montaña, elaboración de huipiles del Bachillerato Intercultural 03 de la Costa Chica, ángeles platos comestibles del Cebetis 134 de la región centro, producción de alimentos comerciales para cerdos a base de ensilado biológico de vísceras de pescado del centro del Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 288 de Tierra Caliente, sasti chalecos inteligentes yaquetón del Cebetis 56 de la región norte, rescate a la medicina tradicional de la angredera vesicaria de la preparatoria 23 de la Costa Grande y creación de material didáctico para profesores del CCT Guerrero 01 de Acapulco. Asistieron la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, la titular de Cefodeco, Teodora Ramírez Vega, el director del INGE, Iván Giovanni Navarro Castorena, la secretaria de la mujer Violeta Pino Quirón, así como estudiantes, profesores, asesores y representantes de los distintos órdenes de gobierno. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.